Hola juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol y estamos en la TNT y me encuentro con Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, apurado, tratando de controlar el stand. Muy bien, pues platícanos, estamos, ¿cómo se llama tú el stand? Es NecoStore. NecoStore y, bueno, te voy a ser muy sincera, yo soy K-popper, que es una faceta que muchos todavía no conocen dentro de juegos, pero platícanos, ¿qué tienen aquí? Porque a mí en lo principal me llamó la atención todos los pósters y toda la memorabilia que tienen sobre distintos grupos de K-pop. Pues en K-pop tenemos sobre todo póster, fotos y tenemos en especial en un grupo, playeras, sudaderas, figuras, o sea, de verdad, el K-pop tiene muchísimas cosas muy amplias, pero también tenemos cosas de anime, tenemos pósters de varias series de mangas, de manguas, que son los mangas coreanos, tenemos bolsitas kawaii de las típicas cosas que la gente se puede encontrar, que es Ghibli, y una de las cosas que mucha gente le ha interesado son los peluches de Nepe's Kawaii, que, vaya, es bastante kawaii, no lo puedo negar. Están muy lindos, y mira Berni, mira, mira, están bien bonitos los llaveros contra el de Playstation, también está Rilakkuma, ok, y esta zona, que todos los personajes de Caballeros del Zodíaco, que está súper padre, nos llamó la atención porque hacen un truquito, prenden, ¿verdad? Estas figuras. No, son más que nada, este, la base, pero tiene un material bastante resistente, y, pues, tenemos la mayoría de los caballeros dorados, se nos acabaron el día de ayer varios de los caballeros de bronce, pero, igual, tenemos muchísimos más que podrían venir a conocer después. También venden acá las sudaderas y las playeras, oh, Super Junior, Sugar, ah, y todos los cuadros de nuestros increíbles Idols. Idols. Y los llaveros que no pueden faltar, miren, aquí hay un Deadpool, un Amiku, un Rilakkuma, un Inuyasha, para todos los que buscan Inuyasha, aquí hay un llavero, Digimon, ¡qué bello! Y, bueno, si resulta ser que son cosplayers o se quieren meter en este mundo increíble, aquí tenemos una variedad de pupilentes y de maquillaje, ¿verdad? Claro, los pupilentes manejamos desde Fantasía hasta Circulence, que, bueno, desde que nosotros necesitamos hacer que nuestros ojos se vean más grandes para ser un buen personaje de anime. Tenemos toda variedad de colores, igual, por ejemplo, Sharingan, si quieren hacer cosplay de algún uchija, igual, maquillajes tenemos varios, cremas humectantes, hay muchísimas cosas que podemos manejar aquí. Perfecto, Emilio, pues, muchísimas gracias y, bueno, estamos en la TNT, muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias a ustedes. Yo soy Marisol y nos vemos en la siguiente, estos son Juegos Juguetes y Coleccionables.